Bueno chicos y chicas, solo quiero agradecer la paciencia que me tienen, y agradecer a toda la gente que me apoya, así que se los agradezco de todo corazón, y la verdad sigo sorprendido ya que se subió una gran cifra de suscriptores, ya que ya somos más de 4000 suscriptores, y todo gracias a la película, pero también a su apoyo, y quiero agradecer a los que vieron la película y los capítulos, la verdad les agradezco el doble, pero iniciaremos con la segunda parte de esta temporada, gracias por todo su apoyo, y también les agradezco a toda la gente que comenta que es cañón espiritual, Gracias por corregirme, a todas esas personas tan lindas, en serio como me encanta que me digan eso, pero dejando de perder el tiempo, vamos con este capítulo, espero que disfruten el vídeo, Capítulo 2, temporada 2, una gran alianza, pero antes haré una renuncia de derechos ya que las imágenes usadas en el vídeo, no son de mi propiedad todo el crédito a sus respectivos creadores, Eh, pero dejando la renuncia de derechos vamos con el vídeo, ahora vemos a Issei y Kiba, que estaban levantándose de la batalla contra Irina y Shenobia, y Kiba estaba muy frustrado ya que solo una portadora lo derrotó, y su objetivo era destruir todas las Excalibur, y Kiba sin decir nada se había retirado, Goku, estaba muy preocupado por Kiba, ya que él sabía todo el odio que les tenía a los que le secuestraron, pero ahora vemos a Issei, que estaba muy frustrado ya que no logró dar mucha batalla como Kiba, y su gran objetivo era vengarse de Goku, pero ahora daremos un pequeño salto temporal, ahora vemos que los chicos del club del ocultismo estaban conversando, Los chicos estaban muy preocupados por Kiba ya que no aparecía, así que Goku pensó que debía ayudarlo, y fue a buscar a Issei, ya que no quería que la demás se metieran en ese problema, Goku, vamos Issei no es por mi es por Kiba, y aunque Issei oidaba a Goku, tenía algo de aprecio por Kiba, así Issei terminó aceptando, Y después Goku le dijo a Issei, Goku, conoces a alguien que pueda ayudarnos, Issei, si conozco a alguien, pero no se si el querrá, Goku que venga después de la salida al lugar donde nos encontraremos, Issei, está bien, y ya habían terminado las clases, y vemos que Goku, Issei y Sagi estaban por el centro, Issei, gracias por venir Sagi, Sagi, claro, pero para que quisieran que venga, Goku, necesitamos que nos ayudes a destruir las Excalibur, Sagi, que eee, sabes lo que me haría mi presidenta si se entera que me involucre con las espadas sagradas, Issei, no creo que pase algo tan malo, Sagi, tal vez si presidenta no sea tan mala cuando está enojada, pero mi presidenta no, e intento retirarse, pero alguien lo había agarrando de la otra mesa, resulta que Koneko estaba escuchando, Goku, que haces aquí Koneko, Koneko, quiero ayudar Goku senpai, Goku, gracias Koneko, y Goku había acariciado la cabeza se Koneko, y Koneko se había sonrojado, y después vemos que los cuatro estaban conversando, Issei, y porque no están Asia y reinaré, Goku, no quería involucrar a las chicas en esto, por eso no llame a Koneko, Koneko, gracias por pensar en nosotras Goku senpai, pero quiero ayudar, aunque no me gusta desafiar a la presidenta, Goku, estoy seguro que lo comprenderá, y Koneko después le había preguntado a Goku como pensaba ayudar a Koneko, el deseo de Kiba siempre fue destruir las Excalibur, así que lo ayudaremos a destruirlas, Koneko, será difícil pero es por Yuto senpai, Sagi, solo espero que la presidenta Sounan no me descubra, Issei, esto solo lo hago por Kiba, Koneko, gracias chicos, pero Goku agregó algo más, Koneko, y también se me ocurrió que nos podríamos aliar con las chicas de la iglesia, Koneko, porque Goku senpai, Koneko, al igual que Kiba el objetivo de esas chicas es destruir las espadas sagradas, así que nos vendría muy bien la ayuda de ellas, Koneko estaba de acuerdo, Sagi estaba más asustado ya que ahora tendría que aliarse con gente de la iglesia, Issei no estaba tan de reacuerdo, pero terminó aceptando, después estaban viscándolas, y no fue muy difícil encontrarlas ya que Goku logró sentir el ki de las chicas, y habían visto que las chicas pidiendo limosnas, y Goku se había acercado a ellas y les había invitado a comer para conversar un poco, y ellas aunque no querían, terminaron aceptando el hambre que tenían, y Goku se había dado cuenta que, que no habían comido en días, al finalizar de comer, Shenobia estaba algo emojada, Shenobia, es increíble que tuve que recibir ayuda de dominios, Irina, estaba rozando discúlpame Dios por este acto, y bendice a estos demonios, y gracias a que Irina estaba rezando por ellos, les estaba doliendo la cabeza a Issei, Koneko y Sagi, Issei, tu dios puede quedarse con tus plegarias, Irina, disculpen es la costumbre, y después Shenobia hablando, para que nos invitaron aquí, Goku, queremos ofrecer nuestra ayuda para destruir las Excalibur, Shenobia, y ustedes porque quisieran ayudarnos, Goku, mi amigo Kiba anda muy raro, y son por las Excalibur, su deseo es destruirlas, Irina, no creo que deberíamos aliarnos con usted, Shenobia, de hecho no es mala idea, Irina no podía creer que Shenobia estuviera de acuerdo, Irina, Shenobia está asegura, Shenobia, Irina tal vez nosotras si tengamos el poder para destruir una espada sagrada, pero 3 sería mucho para las 2, Irina, pero, Shenobia, de cualquier manera nuestros superiores nos mandaron para sacrificarnos, y después de pensarlo un rato decidieron aceptar, y después se fueron a buscar a Kiba, y después de un rato lo habían encontrado, Kiba, que hacen aquí, Goku, venimos a ayudar, Kiba, y que hacen ellas aquí, Kiba señalando a Irina y Shenobia, Shenobia, así que tu eres Kiba, dicen que abandonaste el clan Gremori, si quieres te purifico ahora mismo, y Shenobia tenía la intención de sacar su espada, Kiba, eso se puede arreglar, y Kiba estaba creando un círculo mágico para sacar su espada, Goku, ya basta, aquí nadie va a pelear, y los dos calmándose, Kiba, Goku quisiera que los demás no se metan, esto es nuestro asunto, Goku, sé que tienes un gran odio, pero déjalos que nos ayuden, Sagi, pero, y después Kiba les había contado lo que a él le había pasado, y la verdad es que nunca podría pagar la ayuda que me dio mi presidenta, Sagi estaba tan conmovido por las historias que quiso ayudar, pero hice y pregunto, pero dijiste que Goku también era parje de eso, Goku, si yo sobreviví, quedé atrapado en las ruinas, pero desde pequeño yo era un prodigo, gracias a eso sobreviví, posdata, Kiba no sabía que el monstruo en realidad era Goku, ya que nunca le contó de teoría, Shenobia, aunque parezca raro, te apoyo, incluso nosotras tenemos un gran odio al experimento de las espadas sagradas, Irina, es por eso que fue catalogado como hereje y fue expulsado de la iglesia, se llama Balba Galilei, más conocido como el arzobispo de la masacre, Shenobia, fue expulsado de la iglesia junto que el sacerdote renegado llamado Fred, Kiba, así que Balba se unió con Fred, Goku, entonces ellos morían, Kiba, supongo que con todo lo dicho no tengo ninguna oposición a que me ayuden, Goku, está bien, mañana nos encontraremos, Shenobia, está bien, nos vemos, Irina, hasta luego, Irina y Shenobia retirándose, que pasara ahora que Irina y Shenobia se unieron al plan, todo eso lo veremos en la tercera parte de esta teoría, gracias por su comprensión chicos, espero que este vídeo haya sido de su agrado, y como siempre mandaré saludos, así que le mando saludos a joan como siempre, mi mejor sub, saludos a, super goku gamer, también a, cristófer gonzález, la buen comentario de gustavo rodríguez, saludos a, Bejito Black, gracias por tu apoyo bro, Jason Sheldon Wong, gracias por tu buen comentario, también a Goku Black 779, también a Andrés Sauceda, también a Alexander Ramírez, también a Tiago Mijael Quintanilla, vaya que nombre tan largo, también a Reinaldo Mesa, también a, TSC Wolf 04 Parra, saludos a Rodrigo Ociana, también a Andrés Felipe Dorado Zemanate, también a Max Power, un momento, ese nombre parece de un capítulo de los Simpson, MMMM que raro, bueno ahora mandaré saludos a Irma Ayala Martínez, y por último saludos a Damian Rivera, gracias por tu discurso digo tu comentario, bueno chicos esto sería todos los saludos, y lamento no poder saludar a todos, pero en serio me pidieron hartos saludos, pero aquí acaba este vídeo, gracias por la paciencia y lamento que nos suba ese vídeo tan temprano, pero tuve mucha tarea, espero que varios comprendan, pero aquí me despido, yo soy Estefano Teorías DBS y nos vemos en un próximo vídeo.